Amigos, aquí en Nueva de la Copa Promesa, con estas lindas campeonas, felicidades a todas. ¿Quién ganó en primer lugar? Yo. ¿Tu nombre? Mariana. Mariana, Marianita. ¿Qué se siente en el primer lugar? No, increíble. Es un esfuerzo de todos los días, un sacrificio grandísimo, el cual me enorgullece demasiado y agradezco mucho a la gente que estuvo conmigo apoyándome siempre y estoy muy, muy contenta. Y gracias a Dios, gracias a toda la gente que me apoyó. Muchísimas gracias. Qué bueno, enhorabuena. Ojalá puedas ir a Musclemania al evento y estemos invitando con realmente... A ver, segundo lugar, ¿qué fue? Yo. ¿Tu nombre? Gela. Gela. Gela, Gela. ¿Había competencia o no? Sí, sí había competencia, pero dimos lo mejor, claro. ¿Y qué sigue para ti ahora? Pues seguirme preparando para llevarme al primer lugar en las que siguen. Qué bueno. Te invitamos a Musclemania, ¿sabes? Felicidades. ¿Tu nombre cuál es? Jenny Fred. Jenny Fred, Jenny. Un tercer lugar maravilloso, increíble. Increíble. Es el primero de muchos logros para mí porque además voy por el primer lugar para la próxima ocasión. Por supuesto que sí. Y todos los eventos que vengan, de veras, o sea, qué bueno, me da mucho gusto. ¿Todos son de aquí, de México? Sí, de DF. ¿Del DF? Vamos a ir. ¿Tu preparador físico quién es? César Hurtado. César, ¿tu preparador? Waldo García. Waldo, ah, perfecto. ¿Y tu preparador? Gary Vampeta. Gary Vampeta. ¿Verdad? Pues en nombre de Ricardo Rueda, la turista físico y fitness. Este es Físico Aumentando. Gracias.